El terrorista peruano Peter Cárdenas, quien recuperó la libertad hace una semana luego de cumplir una condena de 25 años en prisión, dice que quiere pedir perdón a la sociedad. Cárdenas fue miembro y fundador del movimiento revolucionario Tupac Amaru, un grupo terrorista que generó muerte y destrucción durante dos décadas en Perú. María Luisa Martínez habló con Cárdenas en la capital, Lima. Esta es la imagen de Peter Cárdenas que todos los peruanos recuerdan, el día de su captura. Él fue uno de los líderes del MRTA, una guerrilla seguidora del Che Guevara como las que había en Centro y Sudamérica. A los 17 años se fue a estudiar a Argentina. Allí Cárdenas aprendió a usar armas y participó en acciones armadas y secuestros. Y este es el hombre que acaba de salir libre tras cumplir una sentencia de 25 años en una prisión militar. Ya nada le impide asumir que su organización fracasó y fue derrotada. He cometido muchos errores, he sido un iluso, ¿no? En gran parte de mi juventud al pensar que, no, haciendo una guerrilla íbamos a cambiar el mundo, lo cual se ha demostrado que no es correcto. He hecho mucho daño a alguna gente, he provocado, he causado dolor. Cuando le mostramos las imágenes de archivo reflexiona sobre el uso de la violencia. Pide perdón una y otra vez, pero sabe que muchos peruanos que sufrieron las consecuencias del terrorismo quisieran verlo morir en una cárcel. Yo he cumplido porque 25 años tampoco es una bicoca, ¿no? Es bastante duro. Yo no le deseo a nadie, a nadie, ni a mi peor enemigo le desearía que vaya a la base naval durante 25 años. Y que, por favor, que entiendan que es duro, pero que todos tenemos derecho a cambiar. Una comisión de la verdad atribuye al MRTA 1.250 asesinatos. Cárdenas dice que a él no lo pueden culpar por todos ellos, pero acepta que fue el negociador en muchos de los secuestros que realizaron. Pero cuando le mostramos las imágenes de la toma de la embajada de Japón en 1997, la acción suicida y descabellada que mantuvo al Perú y al mundo en vilo, y a sus compañeros muertos y derrotados, ese episodio le hizo asumir que su lucha había sido en vano. Tú tienes que reconocer la derrota tal como es, ¿no? O sea, no puedes menoscabar o hacerte loco. Luchó por no perder la razón en prisión. Agradece a su familia que trataba de hacerlo comprender su fracaso. Su familia, a la que abandonó, es la que lo ha hecho reflexionar y la que quiere darle una segunda oportunidad. Pero muchos otros peruanos siempre lo verán como el terrorista Peter Cárdenas, que no merece piedad. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.